Le ganó 3-0 a T1. Literal. En la semifinal de ese lado. A mí a veces parece que aquí la gente se queja mucho y que todo lo coge, hay que cogerlo con pinzas. Pero viendo que Faker dice oye, no hemos podido entrenar una mierda, nos hacen de dos y eso se utiliza para tirarle una mierda, una barbaridad de mierda, hasta el punto que Faker sube unas declaraciones pidiendo perdón. Como si hubiese dicho hijos de la gran puta, puta, puta. A ver, yo os digo una cosa. Aquí nosotros, porque no tenemos el contexto y obviamente es difícil quizá empatizar con jugadores que hablan en otro idioma, que viven en otro país y cojan en otra liga. Tijuana es el equipo más haiteado del mundo. Con muchísima diferencia. Haiteado y adorado. Porque el equipo más grande del mundo siempre va a ser el más haiteado. Y al que más le exigen. Sí. Y no se han llegado a tener amenazas reales. No están pudiendo screamear, no pueden jugar solo Q. Y el tío dice no hemos podido jugar solo Q. Está frustrado después de perder y tiene que acabar saliendo a pedir perdón. Sí, sí. Bueno, y eso que Faker siempre es muy perfil bajo y nunca dice nada. Imagínate si se le hubiese ido alguna vez la olla. Y hablamos de un tío que tiene 10 torneos nacionales, 4 mundiales, 2 MSI, o sea… Y una medalla olímpica de oro. El palmarés es exceso. Sí, sí, sí. Lo que pasa con Tiguan, la parte del amor y el odio de siempre, los demás somos equipo chico a su lado, siendo realistas en cuestión de palmarés, pero ahí el equipo chico, el mundial no vale. Sí, hace… Pues dos o tres años ya. Ahí estuvo fuera un tiempo. Closer, se hablaba… Yo decía que con Closer el equipo era mejor, luego, después de la lesión del año pasado donde la muñeca que se pierde… No ganaban un mapa. Perdieron con el último, o sea, no… Sí. Pero bueno. Esta vez a Cali para Betego. Último vídeo de YouTube. Soy Dios. ¿Qué vídeo es ese, gente? ¿Qué vídeo he subido? Si no lo sabes tú, Ibai. No sé. ¿Soy Dios? ¿Qué vídeo es ese, gente? Lo miramos, ¿no? Es que lo ha mostrado el Mubot. Gracias. Faker, el padre de LOL. A ver, indudablemente, el mejor jugador de la historia con muchísima diferencia. Betego con… Ah, es un short. Vale, vale, vale. Es un short, coño. Pero que sale… Con algo de Brawl Stars, ¿no? Pero que sale con… Como un vídeo de YouTube. A Cali contra Zir, ¿eh? Ya te digo, Betego es probablemente la mejor A Cali de Europa. O sea, a mí me sorprendió antes cuando no la han cogido. Bueno. Hostia, Oscar ha abonado al ZAC, ¿eh? Socio de honor. Se va a comer el counterpick. Darius. No sé yo si van a jugar Darius. Uy, uy. No, de hecho, me lo he inventao. No debería ser Darius. A mí me gusta. Oscar lo hizo. Hombre, yo me cascaba a Darius, sí. No te vas a jugar otro Aatrox, no me jodas, ¿eh? O algo… Ufaxan. Hostia. Me parece muy agradable. Esto sí que es counter de verdad. Esto sí que es counter de verdad. No me encanta, ¿eh? Renekton. Bueno. Tampoco es un counter. Más perfil bajo, sin más. A dominarle la línea. Le va a partir la cabeza en el game, evidentemente. Pero a ZAC le va a aguantar bien, ¿eh? Se va a ir curando. Va a rushear la vinilla, capa de fuego solar. Y la Chaya. La Chaya a mí me gusta. Pese a que tiene el menos rango que el Baruch y el Azir. Pero con Renata, B, ZAC… Es hard engage, entonces. ¿Ahora te gusta, Quentin? Aquí sí. Pero volvemos al mismo. Si Fanatic ejecuta bien, no debería poder jugar. Pero bueno, ya está. Por cierto, de la LPL, ¿qué días quedan de competición, Quentin? ¿Sábado y domingo solo también? Es que la LPL juega entre semana. A lo mejor queda más días, ¿no? Esto lo sabrá la gente en Hecha seguro mejor que yo. No lo sé. El sábado es el T1-Hangualip. El cero contundente. O sea… ¿Habrá podido entrenar T1? Bueno, viene de ganar 3-0 a Diplaskia. Lo hicieron bastante bien, de hecho. Y Diplaskia le forzó quitó a Mapa Genji. Sí. Es raro. Pero T1 es bueno jugando picks raros, tío. O sea, de hecho, bueno, Showmaker jugó Diana y Veigar esa serie. Veigar con Shurelias en medio. Zeus se jugó Vayntop. Y luego en Bot hubo… Bueno, Rumble support, que ya está obviamente que se juega mucho. Camille se juega bastante support. ¿Y qué más hubo? No, nada, ¿no? Diana, Veigar y Vayne. Hombre, pero es que hubo una Vayntop, tío. El tema de la Vayntop. Hubo una Vayntop a la vez que Veigar medio. Lo que pasa… Un Veigar medio con Shurelias de segundo hito. Estaba bastante guapo, pero se comió una mierda luego gigantesca. Lo que pasa con T1, sobre todo, es que si T1 tiene lectura del Mepta… Sejuani, es verdad, quería con Sejuani. Ah, es verdad, jugaron… Sejuani Bot con… Sejuani, súper. Sejuani. Está muy bien, eh. Sejuani mola mucho con Sena. Que es como un Tamquins, más o menos, entre comillas. Sí, pero aparte del Hades, no del PIL. El tema con T1, sobre todo, es… Si ellos tienen identificado el Mepta, pueden innovar, sobre todo, en Boulding, para jugar cosas… Bueno, digo, en Boulding, cuando Zeus se jugó una Vayne, ¿no? Y con eso están bien. Lo que sí que contra Hangua se les vio con un Mepta muy perdido, ¿sabes? Pero bueno. Sí, aparte jugó muy bien Hangua Life, sobre todo Ceri, un valor súper brutal. Ceri que ahora mismo está permabaneada ya, eh. No los han visto. O sea, Ceri ha entrado ya, Reven, en el momento de permabane. Me parece que está rota absolutamente. Yo fui defensor de Ceri mejor que Jinx y el tiempo me ha dado la razón. O sea, Ceri es absurda. De hecho, aquí yo creo que no se va a jugar en toda la LEC. No debería. La verdad que está pillando… Ojo, le dan a Noah en el máximo rango, le podrá dar la E de Shadia. No le ha dado la E. Aún así, tira el limpiar igual, porque pensaba que le iba a rutear. Me ha entrado un mental breakdown. Me ha entrado un mental breakdown ahora, tío, de 30 segundos, eh, tío. Porque haber perdido contra Vitality es una puta vergüenza. O sea, que sí, eh, que ha podido mejorar en lo que tú quieras, y no es porque tal le merece a Fnatic. De hecho, Fnatic… O sea, que Vitality ha mejorado y no me parece un equipo que tú digas, hostia, tal. Pero, fua, es muy duro esto, tío. Muy duro esto, tío. No sé, he visto la rotación. Es que… Es que no sé, tío. Está muerto. No, no lo ha dado. No lo ha dado. De verdad, necesito que Fnatic gane esto y que Vitality esté eliminado. Porque ya la ha perdido. Ya, Óscar, está cómodo 100%. Rescoldo de Bami, ya está. Busca en el engage. Se va a revivir, va a revivir, no. Doble kill. No, va a revivir doble kill. Hostia, me va a ganar a Vitality. Tires a tomar por el culo, macho. Vaya putísima troleada. Qué puto lunes de mierda. Que se acabe ya esta serie y que gane Fnatic, tío. De verdad, tío. En serio. Qué puta troleada. Darle dos kills a la Shaya. Así. Bueno, si llega a revivir Renata, son Dios, también te digo. Ya, pero… Si llega a revivir, gracias a Renata. Pero lo hacen… Tienes a Óscar ganándole un relecto en el top. Aguanta. Aguanta que Senzak luego hace cosas. Claro. Aguanta que no pase nada. Hostia, Óscar va de puta madre en la top lane, la verdad. Y ahora ya tiene la línea controladísima. Cuidado con esto. Va a haber pelea. El profesor se mete con todo. El profesor que aguanta. Hay un tres contra tres. El profe pivota. No quiere jugarlo, Vitality parece. Madre mía, Noah lo falla todo. O si van a ir a por Noah. Bueno, Noah tenía flash de limpiar. Claro, no ha gastado nada. Ahí está, Noah se da la vuelta. Quiere castigar al profe. Y van a meter aquí un poquito de presión los chicos de Fanatic. Fanatic 2, Vitality 1. Ahora Óscar que ha perdido un poquito de vida. Calma que tiene los mocos para curarse. Y Óscar que ahora… Ha gastado el ulti. Foton también. Ah, ha sido ulti por ulti. Sí, sí, sí. Han hecho ahí la hora de chumbrilín o algo. Y tienen la pasiva en los mocos. Así que a curarse. Es verdad que si Renekton te mata, pues te mata fácil los mocos. Vamos a ver qué pasa. Porque obviamente los contados tienen un problema fanático ahora mismo. Xayah puede ser una condición de victoria para el equipo francés que quiere buscar el quinto mapa. Y fuera de coñas que por ese error se han acercado Reven, eh. Un poquito a ese quinto mapa. Es que es una Xayah con dos kills. Por la cara. Hacándole mil de oro a un Varus. De gratis, ¿sabes? O sea, sin que haya habido un ganqueo, una jugada. Es un dos contra dos. Esto es lo bueno de tener Renekton contra el Zach. Que obviamente los Kevins los tienes gratis. Ahora Óscar además no se puede acercar mucho a la oleada, aunque se va a curar toda la vida una vez llegue la oleada debajo de torre. Pero esto, claro, te facilita todos los Kevins. Cuéntame. Yo lo único que veo mal de este Zach es que no creo que sea el mejor momento para jugar Zach en general. O sea, Zach cuando es muy bueno, pues cuando juegas… Le mete debajo de la torreta Beto que pivota. Van a por Humanoid y le van a sacar el flash. Humanoid se queda sin flash y sin ulti, así que van a ser minutos complicados. Y sobre todo porque tampoco hay amenaza de que… O sea, que van a ser dos placas. Bueno, por dos placas, pero no estamos viendo a Óscar que esté cerca de morir. A ver, Beto, van a por él. Van a por él. Tiene flash, ¿no? Sí, pero está muerto. Qué bien lo he chorrazo. Qué bien lo he chorrazo. Qué buen puñetazo, tú. El puñetazo, Flash Ultimate y está muerto. No me jodas. Sí, sí. Y ahora le vuelve la Q, ¿no? Sí. Joder, Óscar, macho, me has dejado mal. Me cago en la puta. Claro. Pero si tenía flash, Óscar, ¿qué ha pasao? Pues que le habrá pillado combo ahí con… Bueno, no sé. Sin flash de… El Dominus. Sí, pero coño, con flash de… Es raro comerte que se ha comido el stun con la furia entera. Debe ser. Ya, pero da igual. O sea, ¿no? No lo sé, Ibai. Me cago en la puta que me parió. Se van a llevar el cangrejo. 1-3 en el marcador. Se van a llevar el dragón. Daglas que no ha aparecido en toda la partida, por cierto. Y ahora yo tengo la duda de si… Hostia, vale. Se ha comprado el Eclipse con las botas. Pensabas si Photon iba a hacer el corta curas o no? Hostia, qué cagada esta Soloquín. Me cago en la puta madre, tío. Está liada, porque ahora con el Eclipse, Renekton… Ahora Renekton sí que te hace el corto. Es raro que lo mate debajo del torre con Óscar teniendo flash. De verdad, eh. Les van a intentar hacer el Eclipse, sí. Sí, viene Hailey-Sang. La ulti, flash. Qué raro que Hailey-Sang no se caliente ahí, eh. Ahí tiene ganas de entrar, seguro. Ya. Tenía que estar quemando las manos. A mí me sorprende que no han buscado primero la ulti de Hailey-Sang y después la R de Sejuani cuando está ceceado, pero bueno. No nos van a poner la repetición de dos, macho. Pues nada. Ya, no entiendo, tío. ¿Sabes lo que ha pasado? En algún momento la pondrán, ¿no? No creo. Van a por Beteo. Beteo en problemas. Beteo se puede morir. Beteo está metido en las sombras. Salta y se va con la ulti. Bueno. Ulti por ulti. Y ariflas de Karci. Es que dependes de hacer one shot con… Bueno, se hace engage Hailey-Sang, sí, claro. Se hace engage Hailey-Sang, sí, pero viene Douglas. Viene Karci en el uno contra uno. ¡Ha reventado a Noah! Y está muerto. Jun no tiene flash. Jun está muerto, no tiene flash. Va a flashear Sejuani. Le mete el stun. Doble para Shaya. W de Renata. 4-0 que va. Gana por Razor. No tiene rango para matarlo. Yo te diría, Quentin, que el flash de Sejuani sobraba, macho. Creo que iban a matar igual. Pero es verdad que lo haces para asegurar. Cuidado aquí que no muere Razor también. O está viniendo… No, no, no. Espérate, que hay TP a la espalda. Razor mata a todo el mundo. Viene Oscar con todo. Colocar 100 problemas. Razor que está a modo en VIP total. Douglas, ¿qué va a tener eso? Si la Q… Viene Oscar. Quiere buscar el engage. TP de Renekton. Viene el cocodrilo. Cuidado con esto. Viene con todo. Foton tiene el dominus activo. Se va a meter con todo. Tiene la W preparada. Renekton tiene muchísimo daño. Quiere revivir Renata. No, puede volver a la vida. No. Noah, que se muere. Hay TP también por parte de Humanoid. Humanoid. Que va a derrapar. Meteo, que está muerto. ¡Qué jugadón de Razor, que una vez más! Sí, de Oscar. ¡Oh, 6-6 en el marcador! ¡Qué bonita la jugada! Hailey-San, que está viendo a Humanoid, pero no puede hacer absolutamente nada. ¡Qué bonita! ¡Qué bueno Razor. La dupla española salvando a Fanatic. No, lo prepara por si… Ahora le quiere gankear. Muy buena jugada esta de Hailey-San, ¿eh? Sí, pero ¿cuándo le van a gankear? Ahora, cuando venga la chat, ir a ese Juani. Si no sabe que está ahí. Tiene flash y ulti. Ah, está bien. Pero ahora hasta la Q. A ver, ahora hasta la Q. Está bien, ¿no? Su salto ha sido bastante pequeñito. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda! A ver, Razor, ¿lo arreglas? Shutdown. Lo veo complicado con arreglas. ¡Cuidado, Razor, no tiene el puño! Calentada, ¿eh? ¡Buf! ¡Anda! Lo ha hecho muy bien Hailey-San. Ah, bueno. Eh. Tenía flash, ¿no? Han pillado a Humanoid. Creo que le faltaban como 4 o 5 segundos. ¿Sí? Sí. ¡Uy, Bo! Vale, pues mira. Pues muy bien. Humanoid está enchufado. Ojo aquí, vuelven a saltar en Noah. No, esto la replay, Reven. Ah, qué cojones. No le quería decir nada. No le... No haber dicho nada. No haber dicho nada. No haber dicho nada. Lo siento, es que pone replay en gratis. También es verdad que las repeticiones, macho. De verdad, en serio, ¿eh? Ay. Perdón, perdón. Han puesto repetición y otra repetición después. Sí. Dos repeticiones seguidas. Sí, Reven, sí. No suelen hacer eso. Sí, bueno, bueno, bueno. Hombre, dos seguidas. No tenías que haber dicho nada, Cuenti. Lo siento, es que si pone replay... No, no, me he dado cuenta, me he dado cuenta, ¿eh? Joder. Es que ponen repetición tras repetición, gente. Esa Shaya, tan por delante, es un problema. Bueno, va a haber una batalla de Azir contra Shaya, ¿no? Literal. Solo pido que Karthi sea un cazao, tío. Contra... Azir, Zac, B. Desde luego, Shaya lo puede pasar mal. Lo que pasa que, claro, si gastas todo en eso, el resto del equipo de Vitality también juega. Ahí va. O ese gas. La ulti de Sky. Cuidado arriba. ¿Mata? Hostia, Beteor lo están reventando, ¿eh? ¿Quién es ahí con la R? Pues lo mata, ¿eh? Hostia, Beteor, lo están poniendo hasta arriba, ¿eh? ¿Tiene falta para la E? Tiene salto... Está muerto, ¿no? No sé yo si llega por rango, si no. Si a la Q... No, no. Pero bueno, aún así, le tenía que buena wave, o sea... No, no, Beteor, está out. Este Zac es un problema. Gas. Es verdad. ¿Claro? Gas no lo tiene. ¿Hay pelea? ¿Lo robará razón? No, pero ahí viene Oscar. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Se tiene que ir Vitality. Bueno, viene el Renekton, ¿eh? Uy, el Renekton tiene un buen plan. ¿Dónde va Renekton? Foton. ¡Vaya entrada, Foton! ¡Bien! ¡Pero Foton! ¡Oscar se puede morir! ¡Oscar está muerto! ¡No! ¡Se va a un golpe! ¡Tiene pasiva! Guay, la W de Renata con Zacca. ¡Tiene pasiva también! ¡Viene ese Juani! Busca el engage. Razor con el puñetazo. Viene Hailey-San con la ulti. Cuidado que Sasha tiene muchísimo doño. Recongo las plumas. Se van con todo. ¡Tiene la ulti! ¡Lo ha matado! ¡No me lo creo! Han matado a Sasha. Viene Beto-Beteo. No hace absolutamente nada. Doble para Razor. Menos mal que Vitek. Pelea todo, sin la ulti de Akali, pillan a Renécton que no tiene flash. La clave ha sido que hace a Renécton. Menos mal. Ese Renécton hace 7 segundos de CC, ¿sabes? ¿Qué clave ha sido, Reven, que Beto vaya tan mal, eh? Van a matar a Beto. Es que es un minion literal, eh. No hace nada, eh. Lo están reventando a Beto, eh. Está muerto, ¿no? Lo matan como sea. Sale con la R. Está muerto. Sale con la R. No, hoy va. ¿Llega Óscar? La Q. ¡No! ¡La flecha tampoco! Ay, 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 ay. A Beto le están amargando la vida, eh. Ya abajo, Renécton. Renéctona tira una torre, eh. ¡Ah, pero tiene Neraldo! Tienen Neraldo los de Fanatic. Hoy va. Se va a montar Razor. Renécton va a tirar dos torres en bot, me imagino. Yo creo que sí, con el daño que debe tener… A ver qué está pasando. ¿Se defiende esto? Vamos a ver si lo defiende Douglas. Sí, Douglas lo defiende. Haileysang. Cuidado. ¿Cómo que vale? Bien, cuente. Claro, que tiene a la torre. Ah. Sí, sí. Y abajo la ha defendido a Zyr, ¿no? Sí. Sí, la ha defendido. De hecho, está a más de media vida, eh. Todo bien. Sí, sí. Está bien, eh. Está perfecto. Vitality ahora mismo… Están jodidos, eh. Haileysang se va a estafar. ¿Karcy? ¿Karcy está jodido? Tiene ulti, eh. Cuidado. Hoy va. Haileysang busca el engage. Cuidado. ¡No, no! ¡Jun! No, y Razor también está. Y Razor se puede morir. Le matan. Recoge las plumas. Viene Óscar. Otra vez le sale bien a Razor. Donde está Razor todo sale bien. Veteo no puede hacer absolutamente nada. Ya te he dicho que esto no lo gana. Que no lo gana Vitality y Reven. Que no lo gana Vitality y Reven. Qué bien. 14-9 en el marcador. No tenía flash en este caso, Karcy. Bien, coño. Se han metido a pelear en un spot complicadísimo. Jumba 0-4. Pero su equipo que tira del mercado. Es que… Pero… No, no. Y con la Kali… Hay que decir que las de ahí en adelante… La de Ari y el Azir son una barbaridad las dos. O sea… Van a intentar en Asos desesperados. Hostia. Vamos a ver qué hace Vitality. Menos mal que cae… Bueno. Cae lento, lento, lento. Y sobre todo porque a medida… Pero no se lo huelen, eh. Pero tienen los stacks. Yo creo que… Se lo hacen, eh. Que Haileysang sufre. Ni la ve venir, Fnatic. Pues se lo van a colar. No, hombre, no. Ah, está hecho. Pues qué putada. Es un muy buen core este. Les salva bastante este midgame. Hostia, qué genialidad esto, ¿no? Sí. Póngale aquí con los genios del LoL, tú. Leo Harlen Game. Se han llevado el Naso. Hostia, qué genialidad. Esto es del Profe, eh. Esta es del laboratorio del Profe, eh. Puede ser. Putada, eh. Porque eran 4.000 de oro de ventaja. Porque lo normal es que este Naso sea de Fnatic en un minuto y medio. O en dos minutos. Lo típico de cazan a Beteo. Hostia, qué putada este Naso. Y llegan al Drake en reset, eh, con el back mejorado. Bueno, no, no, porque Beteo no va. Vale, vale, vale. El dragón debería ser para Fnatic gratis. Ahí está, se lo están haciendo. Sí. Alma de montaña, además. Aunque sea la que el alma no va a salir. Acabas de recortar más de 2.000 de oro. No se puede jugar con 6 y con Razor. Ya que estamos con 7 y Oscar, ¿no? Como la Kings League. Fútbol 7. Rotación. Ay. Dereagón para Fnatic, Nasor para Vitality. Oye, este Nasor les ha salvado bastante partida con la tontería, ¿eh, rebelde? Hombre, es que de 4.000 de oro ya han recortado, pues eso, 2.200, 2.300. Y encima, durante 5 minutos, tienes Nasor, que no sé exactamente a cuánto oro equivale el buffo que te da Nasor, pero quieras poner más fuerte. Son como 5.000 de oro, así. 3.000 de oro. 300 de base, un espadón y una vara explosiva, me parece, que ya son 2.000 más. Sí. Pero bueno. Estéis pensando en el oro plano, gente. No estoy diciendo eso. El Nasor, cuando te haces el Nasor, lo podéis mirar, te da 40 de daño, me parece que son o 50, 40 de AP o 50. Me han cortado la E. Pero bueno, venga, seguid pensando que es oro. Da igual. Algunos veis la luna y no entendéis dónde está el dedo, de verdad. Esa es una frase de chocas, ¿eh? Es que… Bueno, una frase de chocas, a ver. Estoy acá de señalarlo a la luna. Tampoco lo he inventado. Y miras el dedo. Estoy hablando de stats. Claro, pero yo te… Sí. Que normalmente los objetos, aparte del… A ver, Carci, pillado. Cuidado, Carci, problemas. Oye, pues lo ha reventado. Lo ha hecho muy bien Jun, ¿eh? Lo han reventado a Carci. Vale, vale. Oye, ¿qué ha pasado? Estaba mirando a Quentin cómo se estaba enzarzando con el chat. ¿Cómo lo han reventado? ¿Qué ha pasado? Pues se ha flasheado Jun y la ha cogido con la garra a Renata. Y a partir de ahí ha venido Razor con la definitiva y demás. Hostia, estaba solo completamente Carci. Es que se ha muerto sin gastar ni el flash. Es que esta letrícula partida que Carci no te gana nunca, tío. De verdad, que no, que no, que no. O sea, ¿cómo puede ser que toda la responsabilidad de la partida esté en ti y te hagan esta jugada en medio, tío? Es jodido. Troleada. Es jodido. Es bastante jodido. Aquí Photon, que yo creo que no va a tener problemas. Se va a ir, viene Douglas. Está jugada para Fanatic, es buenísimo. No sé cómo escala. Da de 12 a 48 y de 40 a 80. Claro, si te da 48 a 80, pues sí que es una barbaridad. Pero no sé cuánto. Van otra vez a por Carci. Cuidado con este engage. Carci en problemas. Tiene que gastar la ultimate. Carci se va a volver a morir. Esto va a ser para Fanatic. La teamfight es muy buena. Varus, eso sí, también ha caído. Photon se queda en el uno contra cuatro. Oh, Beto. Razor puede caer. Beto que ha hecho bastante daño. Renekton está en el uno contra cuatro totalmente solo. Tiene el cortar y trocear. Photon que remata el primero. Se quiere llevar al segundo. No tiene la W disponible. Yacir pega una barbaridad. Cuidado, que Sejuani está viva. ¿De dónde ha aparecido Sejuani? Jun, que se muere. Cuidado con esto. Vitality le da la vuelta. Sejuani estaba viva. Renekton haciendo mucho daño. Humanoid se puede morir. Tiene el escudo. Humanoid acaba muerto. Tiene también el shutdown de Oscar. Le van a sacar como mínimo la pasiva. Oscar mata a Kali. Oscar ha matado a Kali. Qué partida sale Oscar vivo. Tiene la pasiva. Oscar que aguanta. Tiene el salto. Recibe el stun. Gúrate. Saque es inmortal. Se cura con los ojos. Es una barbaridad. Oscar se va y salta el moquete. Menos mal que Photon ha gastado la W en el moquillo. Sí, 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 sí. Y bueno, porque han matado a Beto. Menos mal. Sí, sí. Hostia, menos mal. Menos mal porque era un shutdown para Kali. Otra vez, ¿no? Hoy va. Van a por Hailey, Sankar, Ciemi. Cuidado. No, Razor llega a la ulti. La ulti de Shania es muy buena. Cuidado con Razor. Tienen que revivir a Razor como sea. Razor, qué problema. No, 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 no. No me digas esto, por favor. Cuidado, Humanoid. Humanoid está muerto. Oscar que tiene que sobrevivir. Oscar se va. Zack aguanta. Aguanta, Moquitos. Aguanta, por favor. Beto que no lo puede matar. Photon quiere reventarlo. Tiene el cortar y trocear. Flash también por parte de Óscar, que es un putísimo guerrero con cojones de todo el español. ¿Quiere acabar Vitality? No. No tiene tiempo, ¿no? Es inhibidor y se van a Dragon o Nashor. ¿Seguro? Quieren acabar. Van a intentar acabar, Reven. No me jodas. Tía puta. No, pero está Razor Vivo. No, no, no. Limpian, limpian. Está Razor Vivo. Ay, le ha cortado el salto. Le ha cortado el salto. ¿Trolea de Hailey-San? Óscar está muerto. No me jodas. No, sale, sale. Puede defender, puede defender. Ha fallado las plumas, Karthi. Defiende, defiende. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Cuidado con la chaseada, eh. Karthi no tiene ulti todavía. Ahí teleport de Humanoid. Ahí teleport de Humanoid. Se van a dar la vuelta. Uh, ahí teleport de Humanoid. Ahí teleport de Humanoid. Miradlo. Vale, vale, vale. Ahí viene. Pero no tiene ulti, eh. Pero les pillan igual a Karthi. Por lo menos no a Karthi. Karthi tiene ulti, ¿no? Cuidado. Se dan la vuelta. ¡No! El Zonya. ¡Estonias! ¿Vale? ¿Han matado a Renek? Sí, 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 ya está. Karthi cazado. ¡Bien! GG para Fanatic. Se acaban, ¿no? Acaban. Sí, acaban. Wave, ¿no? Sí. Sí, van por bot. Van por bot. Ah, pero a Rakan está vivo y a Kali también. Ah, yo creo que… No, no pueden acabar. No hay tiempo. No pueden acabar. Es hacer Dragón, Nashor. Menos mal. ¿Van a por a Kali? ¡Qué meteo se ha quedado! No, pero no. Se quieren hacer… ¿Qué están haciendo? Está limpiando la Wave. Ya, bueno. ¿Pero limpiar la Wave para morir? Bueno, supongo que es worth it o qué. Bueno, no sé. Bueno, shutdown. No sé, no sé. Aquí es que como el chat justifica todo, supongo que sí. Ya, ya. Supongo que es worth it. Está limpiando la Wave. Me imagino que se esperaría que, claro, se esperaría que se van al Nashor. Digo yo, no sé. No tiran la torre. Creo que sí, la torre cae, ¿no? Sí, está con los dos minions ahí, sí. Pensaba que había TP de Renekton, tío. La torre a tomar por culo. Pues os digo una cosa, porque ha sobrevivido Razor que la pelea, ¿eh? Sí. Si no sobrevive Razor, que era Gigi para Vitality. 7000 de oro de ventaja. O sea, tenemos durante dos minutos y medio... 17000 de oro de ventaja. Es muchísimo, ¿eh? ¡Razor, no! Está muerto, ¿no? ¡Está vivo! ¡Vale! ¡Mata! ¡No! Y no tiene... ¡Oscar no tiene pasiva! ¡No tiene pasiva! ¡Ah! No me lo puedo creer. Con 17000 de oro de ventaja, tío. No me lo puedo creer. Con 180 de AP y 190 de AD, tío. Me cago en la puta madre que me parió, tío. ¡Qué fraude de Nashor! Oye, lo podéis comprobar. En la sorda, eso. Puta locura, tío. Con 20.000 de oro de diferencia, tío. ¿Qué necesitamos, tío? ¡100.000! Y sin rango de Shia, Cuenti. O sea, es que no entiendo cuál es el debate. 40 AD es un espadón. Son 1300, 1300 por 5. Son 6500, 40 es una bala apresiva. 850 por 6. O sea, por 5 son 4400. 4400, 6500, 10.000. 10.000 más los 1500 de más, son 1500. ¿Quiere decir que no? Pues no. Ya está. Porque no todos los stats los utilizas. Y luego los stats base no equivalen exactamente al oro. ¿Por qué Humanite está haciendo esto? Es una genialidad o troleada. ¿Qué pensáis que es? ¿Genialidad o troleada? ¿Genialidad o troleada? Opinen, opinen, opinen. Genialidad o troleada. A ver, no hay Humanite que están pegando. ¿Están? Cuidado, cuidado con esto. Genialidad o troleada. Ulti por parte de Karci. Genialidad o troleada. ¡Es una troleada! ¡Vamos! ¿Se entiende para acabar? Bueno, sí. Está limpiando Douglas. Pero se muere con los míos, confiamos. No sé yo, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora sí que se va a morir. Ahora sí que se va a morir. Y tienen Nashor, ¿eh? 4 segundos de Nashor. ¿Tienen Wave en medio o no? La Wave la ha ralentizado mucho. La ha ralentizado mucho. Pushear bot, no van a acabar. No van a acabar. Pero ahora esta muerte de Sejuani está muy ralentizada. Entonces van a tardar mucho en volver a tener a Sejuani. Ahí está. Ahí está. Haciendo tiempo. Y, Quentin, lo que te digo del tema de Oloro también… Sí, entiendo lo que dices. ¡No, déjame acabar, coño! Bueno, venga, vale. No es lo mismo tres espadones que un Filo Infinito. Ya está, chico. O sea… Ahora tiene el bot. Gana la carrera, Fanatic. De hecho… No, no, se han paqueado ya. Sí, pero esto sí… ¿Has tiempo tirado la torre antes de que lleguen? Sí, ¿no? ¡Ostia, Karci está solo! ¡Karci está solo! Ha fallado la Q. Ha fallado la Q. Karci está vivo ahora. Karci se puede morir. ¡Viene a Óscar! Han matado a Noa, pero Karci está muerto. ¡Karci está muerto! Esto lo puede ganar. ¿Dónde está Renekton? Viniendo. ¿Dónde está Renekton? Viniendo, viniendo. Ha tirado TP, pero… ¿Ha tirado TP, pero…? Ha tirado TP, pero ha vuelto caminando desde base. ¡No, pero no os partáis ahora! ¡Pero qué cojones! ¡Renekton contra el mundo! ¡Renekton contra el mundo! ¡Jun está vivo! ¡Humanoid también! ¡Esto es GG o no! ¡Cuidado que Veteo ha matado! ¡Cuidado que Veteo está vivo! ¡Esto se puede acabar! ¡Cuidado! ¡Cuidado que Veteo está vivo! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Pero que estamos viendo! ¡De verdad! ¡30, 20! Acaba Veteo. Acaba Veteo. Bueno, espérate, que está Noa. ¡Sale Noa! ¡Sale Noa! ¡Sale Noa! ¡Sale Noa! ¡Y no hay TP de Renekton! ¡Sale Noa! ¡Se tiene que ir! ¡Se tiene que ir! ¡Se tiene que ir! Vale, vale, vale. ¿Qué ha hecho Renekton con el TP? No lo sé. Oscar sigue escapando. Oscar tiene que escapar, ¿eh? Si se muere es una putada. ¿Viene Veteo? No, no, no viene. No viene. Eh, ¿cómo lo de Renekton no lo he entendido? Porque ha vuelto desde base, pero tenía el TP en CD. Entonces, no sé qué cojones ha hecho. Sí, Renekton no puede acabarlo solo. A ver. No llega a Fanatic, ¿no? Creo que no. Esto está siendo… Mindfreak, esto es una puta locura, tío. Pide el co-streaming de la LEC, en serio. Lo que te estás perdiendo… Yo, desde que veo la LEC, mira, estoy más delgado, soy más feliz, me sale todo, me tiré de un décimo, no me hice ni un esguince. O sea, una puta locura, de verdad. Me sale todo. ¿Otra vez 15.000 de oro de diferencia? La LEC locura todo. 30-24. Hacía tiempo que no veía tantas kills, tío. Es completamente imposible que ahora Fanatic ganen en la teamfight, ¿no? ¿Por qué? Ah, por el AD extra, ¿no? ¿No entiendes, de verdad? ¡Qué nueva cuenta! De verdad, que te picas, tío. Tómalo con humor, macho, de verdad. Que solo lo hago porque te picas y como te picas, me sale vacilar, tío. No me apetece tomármelo con humor porque luego yo quedo como el imbécil. Cuando es algo que puedes sumar, ya está. Ahora, si no lo quieres entender, pues sigue haciendo bromas. Pero que Ibai también hace bromas, tío. No solo yo. Puente y te lo has dicho a Reven que no sabe sumar 4 más 2. Claro, aquí el único que suelta palos soy yo. Pero es mentira. 1.300 por 5 más 2. Ah, vale. Por nada. Mucho más inútil. Probablemente Rapid Firecaron fuera, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, no lo sé. No soy AD Gary. No sé qué es lo más óptimo. Pero uno te lo quitas, eso seguro. La torre de top que va a caer. Sí. Veteo, mira lo que se ha recuperado, eh. Veteo, que era un minion. Tiene 8 cargas del Mejai ahora. 40 segundos para que se acabe el Nashor. Nada, aquí no va a haber nada. El dragón se lo ha llevado por cierto Fanatic, eh. Están en punto de alma. Es importante esto. Y ese punto de alma, 3 dragones de montaña. Ya. Para ese zack sería una locura. Sí. El problema es el estado de la base, ¿no? Ahora mismo. Bueno. El problema es tener una torre en medio. Una torre en medio, ya. Ese inhibidor caído. No le queda mucho al inhibidor, eh. Para nacer, no sé cuánto será. Ojo, se van a splitear. Ojo, eh. Que no haya aliada de Vitality aquí, eh. Está llegando al push de top. Estamos llegando al punto en el que muchos campeones van full build. Renayton va full build, por ejemplo. Humanoid va full build desde hace un buen rato. Van a por Veteo. Están iniciando en Veteo. Van a por Veteo. ¿Eso ha sido ultimate de Veteo o solo la E? Ojo, Veteo problemas, eh. Veteo tiene el zonias. ¿Veteo está muerto? Veteo está muerto. Vale. Veteo está muerto. Han cazado a Veteo. Vale, vale. Han cazado a Veteo. ¿Y a dónde va Fanatic ahora? A pushear, ¿no? Y a intentar acabar. Van a flipear en Vitality. ¿Qué cojones? Eh, ¿pueden tanquearse la torre y acabar? No, no. Mientras lleven la wave de medio, todo bien. ¿Seguro que no? Uy, Óscar. ¿Les ha visto con el...? No, no es 33. ¡Hostia! Menos mal que se han fallado. El profesor ha fallado. Vienen a pelear ahora. Hostia, les colapsan, eh. Les colapsan, eh. ¿Le pueden cortar el back? Una Q ahí. Foton está muerto. Foton está muerto, ¿no? No tiene flash. Tiene ulti. Les colapsan. Cuidado. ¿Quieren tener el inhibidor? Ulti de Karthi. No, acota Karthi. Karthi muerto. Karthi está muerto. ¿Y Renekton? ¡Y Renekton también! ¡Fanatic va a ganar! ¡Ahora sí! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! ¡Qué barbaridad! ¡Qué absoluta locura! Cuidado. Flash a Foton. Foton tiene muchísimo daño. ¡Foton está muerto! ¡Foton está muerto! El teleporta medio. Van a por Douglas. Ah, no es de Óscar. Es de Óscar. Óscar que viene con todo. Flash de Douglas. Douglas tiene que sobrevivir. Douglas tiene que sobrevivir si quiere aguantar la partida. Douglas tiene la Q. Aparece Betheo. Betheo que aparece. Douglas se va a morir. Betel esport y se acabó. Vitality va a perder la partida. 35-24. Sale Hailey Sang en 13 segundos. Betheo no puede aguantarlo el solo. Sale Hailey Sang en 9. Betheo que intenta remarlo el solo. Intenta limpiar la oleada. Betheo que acaba muerto. Betheo ha vuelto a pechear. Betheo ha vuelto a pechear. Victoria para Fanatic. Que se jugará la final. Y el MSI el sábado contra Biddy Escuentín. No es para estar contentos por la ejecución, pero sí por el resultado. Venga, a reír. Yo lo estaría muy.